excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer en él y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante amigos cómo están bienvenidos a su programa excelencia personal hoy la doctora en él y canseco trae información de pero recién recién sacada de los arcanos de los misterios de lo que los científicos en varios países del mundo principalmente en universidades de eeuu han logrado descubrir o confirmar respecto a enfermedades que tienen directamente relación con la mala nutrición con la fast food con la comida rápida con todo eso que nos ha invadido del imperialismo alimentario tan bueno para que algunos se hagan muy ricos y bueno también para que algunos mexicanos compren franquicias y den algo de empleo y todo sí pero hay muchos retos nutricionales que son verdaderamente muy delicados doctora en él y canseco aquí tengo una varias llamadas de programas anteriores una de ellas de una mamá cuya hija híjole pues este problema de anorexia bulimia trastornos alimentarios muy graves 20 años de edad angustia en la familia un problema que ya hemos abordado aquí en el programa con la doctora en él y también con psiquiatras con el doctor aguilar en fin y un problema muy grave porque es una enfermedad casi siempre incurable progresiva inmortal muchos problemas que tienen que ver con los malos hábitos alimenticios los programas anteriores nos has hablado de de alimentación para el invierno de formación de hábitos alimenticios y hoy traes novedades importantísimas que queremos aprender el tema nuevos retos nutricionales doctora en él y canseco pues es un gusto estar con ustedes como todos los lunes y tratando de de siempre brindarles información de la más reciente que podamos encontrar sobre todo enfocándonos a los retos de salud que tiene nuestro país a lo que estamos enfrentando a lo que yo en mi consulta veo todos los días les prometo que vamos a hacer temas enfocados particularmente a cómo controlar el peso cómo bajar de peso cómo prevenir la obesidad en los niños que mucha gente se ha metido a nuestra página de internet y nos ha pedido que abordemos este tema específico de cómo prevenir la obesidad en la infancia porque los papás de verdad están muy preocupados ya no saben qué hacer es algo que se está presentando en muchos de nuestros niños mexicanos desgraciadamente sabemos que un niño con obesidad va a vivir mucho menos y su calidad de vida también se va a ver mermada dicen por ahí que un ser humano que va creciendo con obesidad va restándole años de vida por lo menos cinco años de vida por cada porcentaje de obesidad que tenga lo cual es muy grave también que hay muchas enfermedades relacionadas con la obesidad méxico tiene un grave problema de diabetes tenemos también enfermedades cardiovasculares que son la causa número uno de muerte en eeuu pero ya méxico va también va por niveles similares el cáncer está incrementando es una de las enfermedades que se presenta impresionantemente y se espera un incremento en los próximos 20 años en los próximos 15 años en más de un 100% esto quiere decir que es una de las enfermedades que mayor presencia va a tener desgraciadamente y esto no lo pronostican las las gurús o las astrólogas o cosas así son son pronósticos de científicos reconocidos a nivel mundial que de acuerdo a las cifras que están viendo actualmente están viendo cómo va la humanidad qué es lo que vamos a enfrentar cuáles son los retos y nos platicaba algo muy interesante la doctora ariana caruji que es miembro del consejo de asesoría científica de gnld decía que en el wall street journal que es una publicación de nueva york el doctor ornish que es un médico reconocido que también forma parte del consejo de asesoría científica mandó una carta que se publicó ahí al presidente obama diciéndole que en lugar de invertir mucho dinero en construir hospitales por todo eeuu que le solicitaban pero de la manera más atenta que por favor invirtiera en ayudar a la gente a tener capacitación en recibir información en recibir mucha educación para que cambiara sus hábitos nutricionales para que cambiara su dieta para que hiciera más ejercicio para que su forma de vida fuera otra porque lo que han encontrado es que realmente lo que estamos haciendo la el sedentarismo el tabaquismo la falta de nutrientes esenciales es lo que está provocando cada vez más enfermedades de las cuales más le tenemos gnld que es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial forma parte de muchas de las investigaciones que se están realizando pero esto es muy chistoso porque hay otras empresas que se jactan de tener científicos reconocidos y pues claro ellos pagan sus investigaciones las patrocinan y pues los resultados que van a sacar obviamente van a ser benéficos para ellos lo que hacen los científicos a nivel mundial es que le piden a gnld nutrientes le dicen a ver dame de tu fitodefense dame tus carotenoides dame tu omega dame tu trien en que ninguna ninguna otra compañía tiene trien en y le dice vamos a ver qué nutrientes están contenidos en ellos y vamos a ver si realmente hay cambios pero no con fines de mercadotecnia sino con fines de hacer algo por la humanidad fines de ver realmente qué podemos hacer y qué le podemos brindar a la población mundial en el sentido de alternativas para mejorar su salud entonces toman los nutrientes de gnld los estudian hacen grupos comparativos y la verdad es que los resultados son contundentes porque cada vez descubren más que por ejemplo en el caso del omega no hay un omega de la calidad del nuestro en el caso del trien en ninguna otra compañía tiene trien en en el caso de los carotenoides es el más puro y concentrado antioxidante que existe entonces esta mezcla de estos tres nutrientes han encontrado que es como los componentes necesarios de acuerdo a muchísimas investigaciones realizadas donde se relacionan ciertas enfermedades las cuales se presentan con mayor frecuencia como las que ya dije y se descubre que estos nutrientes son una forma de prevención claro no podemos decir si tomas esto no te vas a enfermar porque hay muchos factores no tu manejo de estrés no podemos saber si haces ejercicio o no pero si podemos saber que en cierto nivel y en cierto grado te puedes beneficiar a través de los complementos para que tus células actúen de mejor manera por ejemplo en el caso de el trien en en a mediados de la década de los 50 y esto yo se lo digo a la gente que acude con nosotros a las oficinas de la red excelencia personal cuando tengo oportunidad de dar alguna presentación o de platicar con gente que nos visita que me dicen oye pero cómo saber si los debo de tomar quién me los va a avalar cómo los recomiendan o cómo se comparan con otras compañías pues ya les decía trien en nadie tiene no pero en el caso de del trien en pues en la década de los 50 ya los científicos habían constatado que la membrana celular no sólo sirve para separar el interior del exterior de las células sino que también funcionaba como filtro selectivo que facilitaba el transporte de los nutrientes hacia adentro y también la eliminación de desechos hacia afuera y desde ahí se reconoció a ciertos lípidos específicos para este funcionamiento entre otros las funciones bioquímicas de las membranas las la producción de hormonas el que las enzimas estuvieran bien y en las investigaciones que se hicieron en los 50 es un grupo de médicos al sur de california que investigaba las posibles causas de la fatiga crónica reportaron con algunos pacientes y encontraron que la ausencia desde entonces imagínense desde entonces en la dieta empezaba a haber ausencia de estos lípidos de granos enteros y entonces se veía afectada la producción de energía celular y entonces la gente empezaba con un trastorno que se llamaba síndrome de fatiga crónica exacto y se empezaba a confundir con depresión algunas mujeres con depresión postparto otros les decían que tenían problemas hormonales que no fueran flojos que exacto que parecía que eran flojos que no querían hacer nada y lo que confirmaron es que sus células estaban en mal estado entonces en los estudios lo que hicieron fue administrar tri en en y los cambios de verdad fueron muy significativos excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página triple w punto excelencia personal punto org punto m o bien llámanos al cincuenta y seis ochenta y dos setenta y cinco cero cero un saludo muy cariñoso al estado de tlaxcala particularmente al señor carmelo él nos llama de allá dice que es campesino y que nunca se pierde el programa que ha aprendido muchísimo y te felicita nelly y a todos los colaboradores de excelencia personal que lindo muchas gracias que más doctora pues hay otras investigaciones yo les prometí que vamos a hablar de algunas recientes ya hablamos de los cincuenta pero esto nada más es como para hablarles de la base científica que tienen estos complementos que no salieron de la nada o que alguien se le ocurrió que el tri en en era maravilloso sino que realmente fue por estudios científicos después se hizo una investigación en donde se comparaba a cierto grupo de personas sin darles complementos otro grupo de personas dándoles el tri en en estas investigaciones fueron financiadas por el gobierno y en un estudio de mil novecientos noventa y ocho en el que participaron nada más y nada menos que treinta y cuatro mil mujeres o sea no fue un grupo chiquito treinta y cuatro mil mujeres se demostró que la nutrición de grano entero hablando de lo que tiene el tri en en y nada más para que nos quede claro los granos enteros son aquellos alimentos que no están despojados de sus cáscaras que no están procesados y que contienen ahí todos los nutrientes arroz soya trigo el salvado el germen etcétera que ojalá podamos comer también muchos alimentos de grano entero pero aparte es importante recibirlos a través de un complemento a través del complemento se demostró que había un fuerte efecto cardioprotector es decir a largo plazo como se comparó la salud de estas mujeres y lo que se descubrió es que quienes consumieron el tri en en tenían una mejor salud cardiovascular no tenían ataques del corazón no tenían problemas circulatorios no tenían problemas arteriales etcétera no yo creo que esto es una información muy útil y muy importante porque si desde entonces mil novecientos noventa y ocho estamos hablando de que nuestra dieta y nuestra salud de verdad es que ha ido en un deterioro impresionante cada vez estamos más alejados de lo que necesitamos tú siempre mencionas el licenciado ganseco siempre hace énfasis en el slow food o sea la comida rápida y la comida lenta el fast food comer despacio bien pero también la comida chatarra que es como le llamamos nosotros cada vez nos acostumbramos más a comer de lo que menos necesitamos entonces es importante tratar de hacer cambios no buscar aquello que si nos nutre aquello que si nos provee de vitaminas de minerales y siempre que decidamos ingerir algo pensar en qué nos va a aportar en qué me va a servir esta manzana que me voy a comer se me antojó muchísimo una bolsa de chicharrones ok de qué me van a servir para quitarme el antojo tiene alguna propiedad nutricional no bueno a lo mejor digo ok hoy sí me los voy a comer pero entonces hoy tengo que comer más frutas y verduras porque me di permiso de este de esta comida chatarra que se me antojó muchísimo y no decir bueno pues no pasa nada y todo el día me alimento de cosas vacías en nutrientes y llenas de calorías así como esas investigaciones pues se han hecho muchísimas más otro estudio en el año 2000 se publicó en el diario de la asociación médica americana mostrando una reducción del 50% del riesgo de derrame cerebral isquémico en personas que normalmente consumen productos de grano enteros y consumen el trienen entonces imagínense la importancia de los lípidos y esteroles que son estas grasas maravillosas se mantienen en el centro de la atención de todos los investigadores nutricionales a nivel mundial y como esto bueno tenemos muchas investigaciones más en mayo del 2005 en una publicación de nutrición humana y metabolismo identificaron los aceites de grano entero que casi están ausentes en nuestra dieta eso es lo más triste sí caray como componentes dietéticos anticancerígenos esto quiere decir que si la gente los consume a largo plazo y es que los mexicanos estamos muy acostumbrados a ok ya escuché el trienen me va a ayudar a mi salud cardiovascular lo voy a tomar un mes y a ver qué pasa no los complementos nutricionales son para acompañar nuestra salud así como todos los días debes de comer cítricos así como todos los días debe tener frutas y verduras todos los días debes de contar con complementos que prevengan las enfermedades para que realmente se vean los efectos a largo plazo si así lo hacen en las investigaciones no sirve de nada que lo hagas por un mes por tres meses es realmente de manera continua que tu cuerpo y tus células se van a ver desintoxicadas y que van a poder empezar a notarse los efectos no de un día para otro sino a largo plazo pues hoy sí nele te tengo que confesar que todo lo que has dicho a mí no me ha servido porque yo ya lo sabía ok para que te acuerdes que te sirve no buenísimo porque los conocimientos nunca estorban pero tú recordarás que hace 10 años estaba yo con fatiga crónica no había remedio hice pues testamento de mis cositas y compré servicios funerarios para mí creí que si vivía un año era más suficiente y en eso un doctor me recomendó el trienen y a los ocho días me asusté muchísimo porque me sentí 20 años más joven y con una energía tremenda y hasta me asusté y le hablé por teléfono oye que es esto me preocupa son anabólicos que es man porque me siento muy bien oye pues estabas tan tan mal tus células que te ha hecho un efecto impresionante y ya tengo 10 años tomándolo y lo empecé a recomendar sin ningún interés económico como muchas cosas que he recomendado toda mi vida y durante un año no no me enteré que vamos yo creí que pues era el propio doctor tenía sus su negocio y él vendía de alguna manera un año después me enteré que podía yo formar una red donde todo mundo pudiera tener acceso más económico a este producto un multinivel donde además pudieran ganar dinero y entonces fue cuando fundamos la red de excelencia personal hubo quien me dijo no licenciado cansejo usted tiene un prestigio no se metan esas cosas van a creer que es nomás por su negocio bueno la gente puede creer lo que quiera pero yo llevo un año recomendando esto y teniendo testimonios maravillosos no entonces tenía un año recomendándolo y si además de ayudar a la nutrición puede ayudar a la economía de familias bueno qué alegría no y a mí me encantaría invitarte a hacer un programa en el que pudiéramos platicar las enormes experiencias que a veces nos falta tiempo de compartirles todos los casos que hemos tenido a lo largo de 10 años de gente que ha hecho cambios en su salud ha hecho cambios en su nivel de vida ha hecho cambios en muchísimas cuestiones desde su vida familiar gracias a la red de excelencia personal y yo me enorgullezgo en orgullezco de poderlo compartir con ustedes porque es algo de verdad que me siento con la responsabilidad como mexicana de brindarles lo que a mí me ha beneficiado y que yo sé que a ustedes también meli rectifico lo que te dije todo lo que has dicho en el programa de hoy yo ya lo tenía profundamente claro como concepto sentido y como concepto vivido por experiencia propia pero si me estás ilustrando para tener un mejor concepto aprendido respecto a este tipo de nutrición celular que además es anti envejecimiento qué más le puedes pedir hombre a todo dar con permiso volvemos tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30 por ciento de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página triple w punto excelencia personal punto org punto m o bien llámanos al 56 82 75 0 0 un saludo muy cariñoso herlinda márquez un saludo muy cariñoso híjole muchísimas personas de la red y de otras redes que estuvieron en esta tan importante sesión de la doctora ariana caruji santa colorado un saludo cariñoso bueno como como mencionar a todos imposible pero tú nelly estuviste ahí platicaste mucho inclusive con ariana caruji y en una ocasión reciente también anterior con pues con el presidente del consejo científico el doctor john miller compártenos más de estos conocimientos así novedosísimos acerca de los nuevos retos nutricionales bueno ya decíamos que de los beneficios contra el cáncer pero también en 2005 se hicieron otros estudios que demostraron los beneficios del aceite del salvado del arroz que es uno de los componentes del trienén para poder reducir los niveles de colesterol y yo aquí les quiero confesar algo cuando el licenciado canseco empezó a tomar el trienén yo me informé de los complementos y empecé a tomar otros pero no confiaba tanto en el trienén porque decía no creo que me haga falta yo sí como alimentos integrales granos enteros y nunca me ha faltado la fe en el omega el omega yo creo que es de los productos en los que más he creído a lo largo de estos 10 años pero de verdad que todas estas investigaciones son contundentes y la evidencia científica es impresionante entonces llevo muchos años ya también quizá no los 10 pero sí a lo mejor la mitad tomando el trienén porque es uno de los más importantes y porque reconozco que no es suficiente la cantidad de granos enteros que puedo consumir en mi dieta hacen mucha más falta y por toda la evidencia científica otro estudio que se hizo en el 2007 que se llama meta análisis que quiere decir que se junta toda la evidencia científica se acumula y entonces se publica y se ve realmente lo que sea congruente y se dice que la nutrición de granos enteros es una necesidad tan importante que los esfuerzos del gobierno para promover la concientización deberían ser redoblados los investigadores concluyen que en el proceso de refinación de todos los granos se está removiendo los agentes biológicamente activos incluyendo la fibra por eso también hay tanto sobrepeso se remueven también minerales, lípidos, esteroles y otros componentes estos agentes biológicos influyen en el riesgo cardiovascular mediante efectos en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de las lipoproteínas del funcionamiento de las células y muchos de los beneficios constatados por el alto consumo de granos enteros esto se escribió en la universidad de Wake Forest es decir, hay muchas investigaciones cada vez más que refuerzan que debemos de consumirlos nos decía Arianna Karuji que entre las investigaciones recientes que ya lo sabíamos también pero que se sigue investigando los síntomas de la menopausia que también son actuales que hace, no sé, 100 años no se presentaban ahora cada vez son más fuertes y tiene mucho que ver con el consumo de alimentos chatarra con el alto grado de harinas que se ingieren todos los días con el refresco en la dieta con los azúcares, con el sobrepeso con las hormonas que contienen las carnes que ingerimos el huevo, etc. entonces, lo que se ha descubierto es que el trinen también tiene la posibilidad de reducir la intensidad de los síntomas de la menopausia y esto es maravilloso porque las mujeres luego estamos desesperadas buscando medicamentos, buscando soluciones y el trinen es una de esas soluciones que no tiene consecuencias que no tiene efectos secundarios y que además nos beneficia en muchas otras cosas pero que puede ser una por la cual nos puede ayudar me emociona escuchar esto Nelly porque me emociona muchísimo recordar la cantidad de señoras que han bueno enfrentado felizmente la menopausia nada más gracias al trinen con un cambio impresionante en su salud y con la disminución o desaparición de los sopores de las sequedades bueno, de todos los síntomas que acompañan casi siempre la menopausia y todo lo que es fatiga crónica bueno y las experiencias Nelly te acuerdas en aquel curso que estuvo muy pesado y después de la comida híjoles la gente se estaba durmiendo y se le ocurrió a la señora Marianela Arana oye denles un trinen a cada uno a ver un trinen con su agüita que tienen ahí o su café tomun se tomó nos tomamos todos un trinen y mira todos despertamos se fue el sueño una energía maravillosa y pues hasta no hiperactividad pero sí siempre despiertos como scouts siempre listos es de verdad casi milagroso esto del trinen y no lo es en realidad simplemente es lo que Dios nos dio en estado natural en la naturaleza el salvado de trigo el trigo con todo y grano lo que es realmente integral el salvado del arroz y el germen de trigo exacto pero integrales completos así con los granos enteros como debiéramos consumirlo pero si la señora hace arroz entero cocido con todo y grano y nos lo sirve con mole poblano con cualquier cosa no nos va a gustar porque no estamos acostumbrados a comernos el arroz con todo y grano en algunas personas mejor trinen pero pueden tomar aparte el trinen incluso consumiendo el arroz integral es importante tomar el trinen tú hablabas de la resequedad una de las funciones también del trinen es mantener nuestra piel maravillosamente bien más joven evitar los efectos del envejecimiento o retrasarlos pues sí porque el problema es que el envejecimiento se está viendo acelerado es decir todos vamos a envejecer eso no lo podemos detener pero el envejecimiento se estaba acelerando mucho más es decir que una persona de 25 años ya empezaba a mostrar signos de envejecimiento manchas en la piel cansancio problemas de colesterol etcétera lo que hace el trinen es disminuir estos efectos y muchas personas en capacitación se han acercado y me han mostrado por ejemplo sus manos que ya estaban generando muchas manchas cafés que es un signo de envejecimiento y se detuvo el proceso no quiere decir que se les quitaron pero que sí el proceso de la aparición de estas manchas se detuvo y esto es maravilloso también bueno es recomendable que además nosotros tratemos de incluir los granos enteros si no nos gusta el arroz integral pues buscar otras fuentes ¿no? la avena la avena como tal el trigo entero el pan pero no el integral que parece de broma porque nada más porque es cafecito pero no tiene nada integral sino aquellos que sí al masticarlos sintamos esos granos que ahí estamos masticando que puede ser la linaza o pueden ser otros granos que ahí que están completos otro de los nutrientes que son importantes y que también cada vez se le hacen más investigaciones porque realmente se encontró como la mezcla ideal de complementos para prevenir estas enfermedades que nos están atacando actualmente el trienen como básico porque es el que va a limpiar nuestras células como ya lo explicábamos pero para protegernos tenemos un antioxidante maravilloso que es el carotenoid complex y aquí nos decía Ariana Caruji que antes cuando ella daba sus presentaciones en México y nos hablaba de la pirámide nutricional bueno siempre han hecho mucho hincapié en que la tenemos medio torcida porque ingerimos más de lo que menos debiéramos y menos de lo que más se requiere como son los granos enteros pero que siempre han hecho mucho hincapié en el consumo de frutas y verduras y antes nos decían que eran de 5 a 9 porciones dice que según las investigaciones esta cifra se está encontrando muy deficiente realmente para proteger nuestras células y para protegernos de enfermedades que lo que se requiere ahora y eso yo lo he mencionado en otros programas son 12 porciones de frutas y verduras imagínense habría que consumir 12 porciones de frutas y verduras para estar protegido de lo que nos está atacando hoy día siendo muy realistas no estamos consumiendo y casi es imposible ingerir la cantidad adecuada de frutas y verduras con esto no quiero decir que hay bueno ya no ya no comas frutas y verduras diario no hay que comerlas y aparte hay que tomar antioxidantes que las contengan y el carotenoid complex es un complemento que nos va a ayudar a que si tengamos esa protección contra los ataques de los radicales libres con todas estas reacciones dañinas que provocan las enfermedades crónicas el envejecimiento prematuro la degeneración de la mácula en la parte del ojo que nos permite ver con claridad los colores y etcétera enfocar protegernos contra enfermedades cardiovasculares y nos protegen contra el cáncer también de los descubrimientos más recientes de los carotenoides que previene desórdenes inflamatorios al tener esta cantidad de frutas y verduras nos ayuda a prevenir la inflamación en el cuerpo que ya hemos hecho aquí programas y la inflamación es uno de los males que más nos atacan la inflamación viene por muchas cuestiones por el estrés por el mal manejo del estrés por el desequilibrio en nuestras células y por la misma inflamación se presentan otras enfermedades que nos están haciendo también muchísimo daño si te sientes cansado y con poca fuerza lo que necesitas es nuestro paquete vitalidad total este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad especialmente con un multivitamínico completo proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte además las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión visítanos o llámanos en excelencia personal estamos para servirte porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 la terrible enfermedad de la inflamación relacionada con muchísimos padecimientos doctora Nelly Cancel fíjate los carotenoides se colocaron en el centro de la atención dentro de todo el ámbito científico desde los 70's el departamento de salud de servicios humanos de los centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos empezaron a identificar la reducción del riesgo de enfermedades que se podía hacer a través del consumo de los carotenoides se empezaron a realizar muchísimas investigaciones también una encuesta nacional del examen de nutrición y salud de los Estados Unidos mostraron que los carotenoides funcionan en la salud del corazón en la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y las evidencias de sus beneficios pronto se han ido ampliando para incluir también la salud de los ojos la agudeza visual la función inmune etcétera etcétera pero las investigaciones realizadas con el carotenoide complex que tenemos nosotros en la red de excelencia personal se ha prolongado por más de 15 años se comenzó con la primera evidencia de la biodisponibilidad de los carotenoides de alimento entero la biodisponibilidad se refiere a la cantidad de un nutriente que un ser humano puede absorber y es impresionante que el carotenoide complex se absorbe al 100% ¿por qué? porque está sacado de alimentos enteros no contiene hierbas o hay otras compañías que utilizan otras cosas para preparar sus complementos en este caso no estamos ingiriendo nada que no sea apto para consumo humano y que realmente ha sido investigado podemos tener esa confianza al 100% para que lo que ingerimos realmente lo aprovechemos los científicos del departamento de agricultura de los Estados Unidos reafirmaron que tiene toda la biodisponibilidad el carotenoide y que tiene poderes cardioprotectores esto quiere decir que mi corazón está 100% protegido al consumir el carotenoide complex la vitamina E que es uno de los nutrientes más importantes tiene una protección antioxidante digamos que los carotenoides pueden duplicar incluso triplicar esa protección que provee la vitamina E y también no hay compañías que tengan el carotenoide complex porque está patentado el que nosotros manejamos entonces bueno sabemos que nadie más se los puede ofrecer y en el caso tanto del trienen como del carotenoide son patentes inglesas bueno ¿qué tiene eso que ver? pues es que en Inglaterra la ley es muy importante y aunque hay legalidad en todos lados en todos lados hay tranzas y corrupción las patentes inglesas tienen una fuerza mundial impresionante y el doctor Furtz logró estas patentes y es impresionante en él y yo lo mencioné aquí oportunamente hace como cinco o seis años que el doctor Furtz una de las últimas aportaciones antes de morir ya por edad fue hacer ocho veces más potente este nutriente y no subió el precio se conservó el mismo precio anterior con esto se demostró que realmente estos científicos tienen necesidad económica por supuesto como tú y yo querido radioescucha pero su objetivo fundamental no es el lucro no porque el lucro sea malo todos necesitamos y merecemos ganar dinero pero la salud es un valor superior la salud física la salud mental la salud espiritual son valores de orden superior sobre la salud financiera pero eso no quiere decir que la salud financiera sea un mal no por supuesto por eso con toda la confianza toda la confianza del mundo recomendamos estos productos que hemos podido realmente durante años comprobar en lo personal y en miles de personas cientos de familias doctora doctora Nelly Canseco con permiso en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 ¿qué más doctora Nelly Canseco? porque va a faltar tiempo oye pues ya nos va a dar tiempo de hablar del omega pero lo hemos hecho en otros programas y si quieren en alguno próximo hablamos de las investigaciones pero me parecía muy importante recalcar estas investigaciones por ejemplo en cuanto al carotenoid complex se descubrió y recientemente con todas las investigaciones que ha habido que favorece el desempeño mental varios estudios recientes alrededor de 5 uno que se hizo en la Universidad de Nevada el Departamento de Agricultura y otros que están revisando todavía la biodisponibilidad porque se les hace impresionante la cantidad de carotenoides que contiene y lo que han descubierto es que estimula la respuesta inmune que nos ayuda a producir mayor cantidad de linfocitos con lo cual también estamos más protegidos producimos más células asesinas esas son las que nos defienden del cáncer nos protege de los lípidos celulares evitando que se oxiden esto es que las grasas que entran a mi cuerpo que se oxidan son las que provocan el taponamiento de arterias y los problemas cardiovasculares el carotenoid complex previene todos estos deterioros cardiovasculares y además son protectores de nutrientes de frutas y verduras suficientes para evitar todo tipo de enfermedades además nos sugieren incrementar la ingesta de frutas y verduras en la dieta pero si es importantísimo consumir el carotenoid complex es un nutriente que está contenido en el vitagar para que los niños también lo puedan ingerir en el liquivite también y en el caso del fitodefense que es el nutriente más potente más potente que tenemos en la red de excelencia personal incluye los carotenoides precisamente por la eficacia que se les ha descubierto y algo que olvidaba en relación al tríenen muchas de las investigaciones que tengo por aquí de hecho hay unas gráficas hablan del crecimiento del desarrollo del sistema nervioso y del crecimiento en los seres humanos y del beneficio que genera el consumo del tríenen a veces los papás están buscando algo para que sus hijos crezcan más y que sean más altos bueno no podemos tampoco engañar a la genética una cosa es la genética pero a veces sí mermamos el crecimiento de los seres humanos por no hacer ejercicio por no comer adecuadamente y por falta de granos enteros el tríenen es algo de lo que sí les pueden dar con toda la confianza a sus hijos para que tengan un crecimiento y un desarrollo sano pues Nelly déjame agregar el concepto sentido y el concepto vivido ya dije el tríenen no lo he dejado ni lo dejaré mientras viva por Dios me resolvió de una vez y para siempre el problema de fatiga crónica bueno en aquel momento fue por exceso de trabajo pero también por exceso de cirugías y de hiatrogenia errores médicos por cirugías mal hechas pero además el caroteno de perdón los carotenoides me han creado una situación hace dos años resulta que a los 20 años el optometrista me recomendó Gerardo Ponte mejor usa lentes de contacto de los duros porque está avanzando mucho el astigmatismo 3.75 en el ojo izquierdo 2.5 en el derecho bueno usé un tiempo lentes de contacto duros varios años como 6 años y efectivamente me detuvieron el avance de la miopía y del astigmatismo ya después dejé ya empecé a usar los anteojos normales y asombroso siguiendo las recomendaciones de Isauro Blanco y tomando carotenoide es increíble que hace dos años a los 59 años he cambiado tres veces la graduación de mis lentes de mis anteojos y actualmente tengo en el ojo izquierdo de 3.75 tengo 0.50 es impresionante es impresionante no es solamente carotenoides es carotenoides todos los días tres diarias y por lo menos 5 minutos diarios de movimientos acádicos y de movimientos de versiones fortalecer los 6 músculos de cada ojo y es maravilloso porque ya bueno a los 61 años no tengo vista cansada y he sido un lector toda la vida oye pues es impresionante y cuantos casos contundentes tenemos de personas que detectaron a tiempo el cáncer en su organismo y que tomando carotenoides o el fitodefense completo han logrado detener el proceso de la enfermedad entonces casos impresionantes también comuníquense si tienen alguna duda o comentario al 56 82 75 00 o a mi correo ncanseco arroba excelencia personal punto org punto mx y con mucho gusto en la red excelencia personal estamos para servirles y resolver cualquier comentario o duda que tengan yo creo que el próximo programa son puras llamadas Nelly porque nada más una rápido de la señora Alejandra Bucio de la delegación Álvaro Obregón Distrito Federal por cuánto tiempo debo tomar el salmón plus y el trienen indefinidamente por el tiempo por el tiempo que se quiera sentir excelentemente bien muchas gracias doctora Nelly Canseco gracias Miguel agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida a la tarde y a la tarde con el licenciado